Ya sabía de mi fuerza y de lo que formó mi valencia Pero esta situación me quema y el dolor forma parte de mis días Me permitiré sentirlo en este espacio cerrado Será mi nueva compañía a pesar del tiempo acumulado Y volveremos a recordar a los seres que se nos fueron Sintiendo esa soledad A veces hago una mala jugada en nuestra negociación Ella espera a que yo la controle y me sumerge En una íntima habitación Música Ahora entiendo el plan perfecto Y no esperaré a que se vaya Haré una tregua con esa Que en ocasiones me provoca tirar la toalla A veces hago una mala jugada en nuestra negociación Ella espera a que yo la controle y me sumerge En una íntima habitación En una íntima habitación